Me voy porque no puedo estar en un partido político donde no soy bienvenido. Un partido donde yo tenía la intención de aportar, sumar y hacer crecer, pero que su cúpula mal interpretó y vio como una amenaza a sus intereses. Un partido donde su cúpula acusa falsamente a sus propios miembros y se lastima a gente que trabajó con una voluntad fuerte y una convicción de hierro. Creo que el mayor desprecio que pude ver de las autoridades de este partido se da cuando nos demandan infundadamente ante el Tribunal Supremo de Elecciones, dejando en evidencia las verdaderas intenciones de esa cúpula a las que me refería anteriormente. Cuando ellos saben que no tuve ninguna relación ni con la estructura de pagos ni con la de contratos. A partir de hoy nos conocerán como Partido Nueva República. La bandera la daré a conocer mañana en mi Facebook Fabricio Alvarado.